Tengo un encargo. Toda esta fruta madura atrae a los osos. Normalmente intentaríamos atraparlos y luego soltarlos en un sitio más seguro. Pero estos se han metido en la mierda esa de gozo que la secta guardaba ahí detrás. Y ahora se han vuelto locos. Intentar atraparlos es demasiado peligroso. Hay que matarlos. ¡Un osso! ¡Corre! ¡Un osso! ¡Atrás! ¡Un osso! ¡Un osso! Debo andarme con mil ojos. ¡Mucho cuidado! ¡Me gusta tu perro! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! Necesito ayuda No quiero ¡Gracias! 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 La secta obligó a Colin Dodd a cerrar su centro de reciclaje. Y como ahora mismo el sitio está abandonado, decidimos almacenar algunos suministros en su interior. Si logras entrar, son todo tuyos. ¡Suscríbete al canal! 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 Sarki es un completo idiota. ¿Quién era eso? ¿Quién era eso? Me ayudará a mantener las carreteras libres de Santitos, aunque es un sitio grande. Deberías comprobar si todos tienen lo que necesitan. Menudo chucho tiene. ¿Puedes ayudarme? Hola, soy... Maldita sea, hijo. Estoy grabando la gente. Sí, está grabando. Lo estás haciendo genial, papá. Ya sé que lo estoy haciendo bien. Oye, tú, ¿te haces un favor? Hijo, no necesito que me des tu opinión sobre cómo hago las cosas. Hola, soy Herr Truman, padre. Soy un veterano. Soy un pequeño empresario. Un padre preocupado. Qué bien que estés aquí. Soy el senador del Estado. Llevo Montana en el corazón. Por eso no puedo quedarme quieto mientras este país se convierte en una filial de Canadá a manos de hippies pacifistas. ¿Puedes ayudarme? Que no va la palabra hasta enterrar la democracia y que todos estemos comiendo sirope de arce. Estos condenados socialistas se infiltran en el país con sus 300 denominaciones. Oye, tú, ¿me haces un favor? Estos trabajos, arruinando nuestra cultura y nuestro hockey, quieren cambiar nuestra forma de vida. Quieren quitarnos nuestras almas, propagar su agenda liberal. Qué bien que estés aquí. Si salgo elegido, acabaré con esas supuestas amenazas. Me aseguraré de que la salida sea más cara que nunca. Eliminaré las clases de francés de nuestros colegios y exigiré que todos los habitantes de Montana, nacidos en Canadá, o que compartan su punto de vista, sean deportados o enviados a California. Por último, reclamaré leyes de inmigración más estrictas y construiré un muro de hielo de 230 metros de alto en la frontera que avanzará hacia el norte dos centímetros al año hasta que Canadá vuelva a ser de Estados Unidos. Que os quede claro, si sois canadienses o Andy Walker, ese asqueroso juez liberal que falló en mi contra y dejó que la buscora de mi exmujer me robara mi fortuna en el divorcio, y respaldo este dichoso mensaje. Vamos, ven aquí. No hay tiempo que perder. La gente, malas noticias. Se han llevado en tendencia a suicida. Lleva un M60. Debemos recuperarlo antes de que la secta lo saque de paseo y lo convierta todo en un queso suizo. Esa cosa consume mucho combustible. Con suerte, los santitos tendrán que repostar. Mira en la gasolinera Golden Valley. Es la más cercana. Me alegra haber recuperado esto. El chucho tiene buen aspecto. Hola. ¿Alguien me echa una mano? Ojalá. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuánto me alegro de ver mi todoterreno! ¡Hay unos cuantos santitos en la zona de obras del norte! ¡Pisa a fondo, chica! ¡Yo disparo! ¡Putos sectarios! Yo supe antes que nadie que los Seed eran unos estafadores de mierda. Empecé pronto a presionarlos. Luego me metí en líos por ser demasiado duro con la iglesia. ¿Cómo te quedas? Solo podía prepararme para lo que pudiera pasar. Llené la casa de comida suficiente para diez años e instalé filtros de agua y aire. Así me pasé meses. Preparado para la acción. Tenías que haber visto cómo me miraba la gente, como si estuviera loco de atar. Pues fíjate, tenía razón. El puto Merle Briggs tenía razón. Luego llegó la secta y me lo quitaron todo. Me quedé sin nada. Y aquí estoy, contado contigo en la tendencia suciera, con la norma lista para perderme los santitos. ¡Prepárate, joven! ¡No lo soporto más! ¡Sorpresa, santitos! Vamos a dejaros el culo como un colador. Merle viene preparado. ¡Que os jodan! Hay que destruir todos los depósitos de gozo. ¡Que se jodan! ¡Ciérgate los depósitos! ¡Eso es! ¡Atropella a esos cabrones! ¡Ahí! ¡Dispara a esos depósitos de gozo! A ver si consigo apuntar, ¿vale? ¡Vale! ¡Con calma! ¡Calma! ¡Tengo cientos de balas para vosotros! ¡Hasta la mierda que hacéis aquí! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Somos y los agujeros de las malas! ¡Que les dan patatús! ¡Se me da muy bien! ¡El tendencia suicida ya es tuyo! ¡Un coyote salvaje como tú puede hacer mucho más daño a la secta con él que yo! ¡Saluda a Dutch de mi parte cuando lo veas, ¿vale? Lo estás haciendo de lujo, pero los edenistas no se quedarán parados, surga... ¡Aquí Mary Mae y Fallsen está en manos de los santitos! ¡Si alguien me oye, necesitamos ayuda! ¡Cambio el corto! ...se da nariz. Si atacamos, ellos responderán con más fuerza. John va a enviar sus pájaros para localizarte por aire y sus convoyes para interceptarte por carretera. No bajes la guardia. ¡Eh, agente! Gracias a tus esfuerzos, la resistencia ha podido hacer acopio de más suministros. Pásate por la tienda cuando puedas. Pásate por la tienda cuando te acerques a Fallsen. La secta se ha apoderado del pueblo. Tienes que rescatar a Mary y a Jerome y luego patearles el culo a los santitos. Cambio. Aquí Mary Mae. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Apoyo aéreo en camino! ¡Tengo al blanco en la mira! ¡Han pedido apoyo aéreo! ¡A cubierto! ¡El piloto es un elegido! ¡Uno de los mejores soldados de la secta! ¡Si no los ocupo, voy a acribillarlos! ¡Somos perdidos! ¡El apoyo aéreo sufre daños! ¡Voy a flasquearlos! ¡Me están acribillando aquí arriba! ¡Está claro que Dios nos protege! ¡Puede! ¡Puede! Abrazaréis la palabra de Giorgio. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, tristeza, llanto ni dolor. Sé bien los proyectos que tengo sobre vosotros, dice el Señor. Proyectos de prosperidad, y no de desgracia, de daros un porvenir lleno de esperanza. No conozco sus proyectos, pero sé reconocer una buena señal. Te estás labrando una reputación. Eres lo único bueno que ha conocido el valle en mucho tiempo. ¿Una ayudita? ¿Es que quieres desnugarte? En principio parecía una buena idea. Joder. Trae. Gracias. Joder. Eres tú. Perdón, no te había reconocido. ¿Ya puestos? ¿Te importaría ser también de transportista? Pensé que los edenistas habían confiscado esto. ¿Qué clase de Fairgrave sería si no ocultara una reserva? Aprendí del mejor. Este pueblo ha sufrido mucho, agente. Te damos las gracias. Sé que buscas a tu gente. Pero no eres la única que necesita ayuda. El pastor y yo tenemos lo nuestro. Si pudieras echarnos un cable, te devolveríamos el favor. ¿Qué me dices? Mary te pondrá en situación. Cuando puedas, pásate por la iglesia. Allí estaré. Gracias de nuevo por llevarme. Podría tirarme jugando todo el día. Tus pecados te consumen y hacen peligrar nuestro proyecto. He enviado a mis hombres a por ti para que pueda purificarte de tus pecados. Hermanos y hermanas, tráeme a esta pecadora. Hostia puta. Has cabreado a Jacob lo que no está escrito. Va a atacarte con todo lo que tenga. No bajes la guardia. Touch, cambio. Mientras el pueblo sea libre... Mientras el pueblo sea libre...